Están protestando por el arreglo de la calle en plenas elecciones prácticamente las autoridades permiten verdad este tipo de protesta el maldito Necio Wintintín estuvo ahí trajo la historia de esta protesta lo que está pasando en los tocones miren la carita que le mire la carita bazooka a Orlando Reyes con la noticia dando en el maldito blanco veamos ¿Cuál es su nombre? Maribel Fernández ¿Tú eres? De la comunitaria de esquí ¿Pero tú eres la presidenta de la Junta de Vecinos? Presidenta de la Junta de Vecinos Si aquí no tenemos solución lo más pronto posible no queremos votos y vamos para la calle Esto es un calentamiento pacífico, ténganlo pendiente, si no tenemos solución vamos a prender la calle ¿Qué es lo que están exigiendo? No tenemos solución, no tenemos el arreglo de las autoridades, no tenemos apoyo, estamos huésfano Las autoridades se evitaron de esa comunidad completamente ¿Por qué están exigiendo el arreglo de las calles? Claro que sí, nuestro derecho, queremos nuestro derecho La basura que lo tienen con topita La recorrida de basura en nuestro barrio que nuestro barrio es olvidado por el ayuntamiento Entonces queremos que nos arreglen la calle, nos recojan la basura y nos solucionen los problemas del agua Que todos esos son problemas para la comunidad ¿Su nombre? Gisela Fermín ¿Cuál es la problemática de los propósitos? Bueno, nosotros tenemos varias problemáticas de las cuales ya hemos solicitado las soluciones a las autoridades competentes y no nos dan respuesta Dentro de esa problemática tenemos el deterioro de las calles, las aguas negras estancadas Tenemos también las recogidas de basura que no las recogen con regularidad Tenemos la inseguridad ciudadana que es mucho que está atrás en nuestra comunidad Aparte del agua, el agua no nos llega con regularidad en la mayoría del sector Así que nosotros estamos exigiendo a las autoridades competentes de que se nos dé respuesta De lo contrario, nosotros vamos a continuar la calle y con otras acciones más fuertes Así es que... Gracias Hola, mi nombre es Luz Esperanza Sánchez Nosotros tenemos muchas necesidades en la comunidad Pero lo importante, lo que no podemos esperar es el arreglo de la calle Cuando llueve aquí, nosotros tenemos que salir con dos pares de zapatos, uno puesto y otro en la mano Aquí vive gente, aquí no viven animales y nosotros estamos olvidados por las autoridades Así es que... Tocones Al diablo está la gente en los tocones ahí Las autoridades De fácil Sigue los conflictos en la banca local Desap Colocos Dbook 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 o